La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Antes se contaban historias para asustar a los niños Pero últimamente no Ya ningún niño las necesita La oscuridad se cierne de nuevo Y esta vez no sobreviviremos Sus tropas nos rodean Los caídos son solo el principio ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda Los guardianes luchan en la Tierra y más allá Únete a ellos Tu espectro te guiará Espero que haya elegido sabiamente Lo hice Estoy seguro Somos un equipo Esta que sacamos así de la nada Sí, he visto que se puede cambiar Lo que me gusta es que cuando compras No pierdes la otra Sino que cambias cuando quieres tú Eso me gusta Sí, cierto A ver, acepta estos vehículos A ver Vamos a examinar para ver el vehículo ¿Cuántos hay? ¿Muchos? ¿Pocos? A ver, aceptamos este vehículo Vale, tenemos un vehículo más Y ahora Buah Vale No, no, todavía no, a mí tampoco Ahora, ahora, ahora Ahora van para abajo Jaja Qué pena que no se puede conducir, tío Me da un montón de pena Ya A ver Aquí hemos estado antes ¡Oh, qué arma, chaval! Me he comprado esta arma ahí Qué pepino de arma, chaval Yo tengo el Franco Ah, qué susto la leche, tío Es que hace cosas raras tu personaje Usa espectro Vale Toma Ahora, mira, otro Álvarez Shibi Uy, Álvarez, de verdad Vale Enlace de vehículo activado Ah, ahora podemos usar Ah, ahora podemos usar Anda Invocar vehículo Anda, o sea que Era cuestión de avanzar en el modo campaña Oh, mira, mira L2, nitro L2, nitro L, sí Ahora está de más a menos Vale Y ahí decía yo, tío Que a mí me sonaba que se podía Mira, atropella, atropella, atropella Uy Vale, de aquí podemos ir para allá Que me untan Pues yo voy a saltar por aquí, eh Buah, espérate Buah, a mí me han untado, chaval Chaval, lo que me han untado A ver, a mí me ha desaparecido Y gotcha, espera A ver, ahora Voy a saltar por aquí A ver si he llegado a algún sitio Vale, chaval Espérate Reaparecer Reaparezco ¿Dónde está el vehículo? A ver Invocar vehículo Vale Me monto Vale, espérate ¿Dónde estás? Hay enemigos aquí Hay enemigos aquí Hay enemigos Vale, voy hacia ti Voy hacia ti Buah, es que me encanta, tío En cooperativo con las naves Ahora mola más, tío Es que antes de ir a pie a todos los sitios Me cago en la leche Ya decía yo Si es que en la alfa me dejaban utilizar vehículos, tío Vale ¿Qué estás haciendo? ¿El salto? No lo sé, tío ¿Pero dónde has subido, tío? No, si no he subido Espérate, ¿por dónde es? Tampoco es que no lo esté marcando A ver, eh Ahí Ven, sígueme No veo a Sergio Sergio Patín, vale Vale, a ver Vale Esto requiere Esto requiere, vamos 80 clases de conducir Para manejar esto bien Que bueno, en verdad El sistema de control es sencillo Sí, sí, sí Al final no No tiene gran cosa Vale Costa olvidada Perfecto Te sigo, eh Me encanta, tío Escanea los aplicadores caídos Vale Yo llegaré algún día Tranquilo Bien Aquí hay enemigos Mira, aquí hay un tío Enemigos Vale, bajamos Ahí, tío, 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 tío Escoria, muere ¿Dónde está? Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Cabrón Cuidado Cuidado ¡Lol! ¡Ostras! ¡Cándalo! Venga, chaval Me encanta el cuerpo a cuerpo Te lo juro Sí, sí, sí La leche que le pegas Vamos Vale, es por allí Vale, usamos aquí el espectro Venga Voy a por el otro Es que me encanta ¿Ves? Ahora invocas un vehículo Y te vas Cagando leches Al siguiente objetivo Vale Vale Uff 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 Que me untan ¡Lol! Deberíamos de haber venido juntos Ahora voy yo Hay mucha peña Mucha peña Mucha peña Mucha peña Mucha peña, Sergio Vale Menos mal Tengo cuerpo a cuerpo Vale Vale Uff 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 Capitán Capitán Toma, capitán Vale Vale, vale, vale Sergio Compañero Vale, ahí estás Uff Vale, casi no me acunto Vale Aquí hay que utilizar esto Usar espectro Vale, vamos a utilizar espectro aquí Bien Hmm ¿Y esto qué nos da? Ni idea Ah, es una transmisión La misma transmisión Infiltrate en el observatorio No sé por qué utilizan la palabra infíltrate Cuando en verdad quieren decir Mata a todo Cristo Sí Vale, el observatorio está allí Vale Madre mía, cómo va Sergio, chaval Guau Te pisa, te pisa a fondo, eh Vamos Guau, me encanta, tío Guau, te sigo El vehículo le da un Le da vida, tío Le da vida Sí Vale, vamos, vamos, vamos Nos molaría incluso con más gente, tío Aunque no os conozcas Uff Por ahí, ¿no? Vale, ahí está el observatorio Vale Lo que no sé es que si mantienes el nitro apretado mucho Explota el coche ¿Qué pasa? No, se te gasta el nitro Ah, se gasta Sí Vale Entramos al parking A ver, espera Vale No, aquí bajamos Aquí bajamos Reparición limitada Ah, vale Que aquí si morimos la cagamos Ah, la cagamos Sí Cuidado Vale, vale, vale ¡Ostras! Granada ahí Vale Buah, chaval Lo han quitado Vale, vale, vale Uff ¡Dos, chaval! Madre mía ¿Cuántas coreas junta? Capitán Va usted a morir Perfecto Vamos Bien Nivel 4 ¿Ya? O a mí no me han extendido todavía Vale Estoy a punto Mejor desbloqueado Bien, bien, bien Esto me gusta Me gusta Están conectados a algo Los caídos están conectados a algo Al fondo de la sala Al fondo Mucha escoria Bien Aquí hay que poner espectro Eso es Vale ¡Eh! Te cubro, te cubro ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! Vale, 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 vale Uy Uy, me ha dejado rojo, eh Me ha dejado ¡Eh! Me ha hundado Me ha matado, tío A mí también Buah, chaval Cagada Me ha hundado el último, tío ¡Buah! ¡Ooooh! Reiniciando desde el último punto de control ¡Qué cerdos, tío! ¡Buah, chaval! ¡Chaval, qué cerdo! Vale, hay que tener cuidado con ese ¡Buah, buah, 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 buah! Vale Guárdate la granada Guárdate la granada Si eso para el siguiente, tío Para las últimas dos O incluso Voy a tirar una ahí, tío Porque si no Ahí estás Vale Vale, vale, vale Lo que no sé es cómo funciona La regeneración de granadas No, va cargando ¿No ves ahí cómo va cargando? ¡Ah, se carga! Se carga Vale, 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 vale Vale Tienes entero Vale Vale, ahora es cuando vienen Mira, es que es invisible, tío Vale, si les disparas ya no son invisibles Los puedes ver Van a por ti, eh Sí Vale, ahí están, ahí, los cabrones Morir Mira, está el modo flanco Los compañero Cabrones, qué cabrones ¡Ah! Me han dado Me han dado Vale Boa, chavales Franco como un tatío Ah, bueno Pues eso era una escoria Me decía yo Capitán Cógeme eso ¡Lol! Creo que me he suicidado ¿En serio? He subido a nivel ¡Eh! ¡Ánimo! Que no te maten Que no te maten Ahí está Grande, grande, grande patín Grande patín Bien, bien Vale ¿Has matado a todos? Sí Ah, vale Pues poner espectros y eso Vale, vale, vale Vale Ya está ya Uh, chaval Uh, chaval Al final siempre lo conseguimos Es la primera vez que sufrimos con este juego, eh Sí Hasta ahora era bastante fácil ¿Qué? Pero algo se está resistiendo Bien ¿Ha dicho que van a aparecer? Vale ¿Dónde están? ¡Uf! Ahí Mucho cerdo junto Dios, 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 Dios Es que hay magos, tío Que tiran, yo que sé Sí Banda, los de esos Hostia, ser mago tampoco vendría nada mal, eh Podríamos probarlo, tío Sí, sí Igual probo, eh Porque echar hechizos para que se desintegren todos Sí, sí, sería, vamos Como un lanzagranadas constante Sí, eso es Imaginábamos Eso se queda nivel 15, me parece A ver Mira, ahí está el cabrón Muere Muere, 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 muere Vale Tiro granada Ahí estás Vale, vale Vale, muerto Aguijones Qué asco me dan Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Es que son malos, capitanes, que otra cosa Sí Vale Oh, me han dado un franco tirador encriptado No sé qué Eso, eso Creo que lo tienes que desencriptar Es una pasada Mata que da gusto Buah, chaval Mierda, me mata, me mata ¿Me mata? No, 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 no ¿Quién te mata? Ah, casi, casi Vale, vale Vale, ¿esto qué es? Oh, lol, lol, lol Me unta, me unta El capitán Uh, chaval Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto Uh, chaval Uh, chaval Nos lo hacen pasar mal Los capitanes Tienen escudo, tío Dios, ¿y esto? Sirviente, tío Esto es nuevo Eh, cuidado Que están atacando Están atacando ahí A nuestro cacharro Qué cerdos Hostia, sirviente tú Me cago en el Lol, estate Porque tiran cosas Que no molan Un pelo, eh Sí Nada ahí Me unta Me unta Me unta Oh, no, no, no Que no te unta Oh, chaval Oh, chaval El sirviente Cómo me está poniendo Me está dando Toda la cena Vale Pipas Hostias, hostias ¿En serio, tío? Ah, claro Y los Les protege a estos Qué cabrones Los que estén alrededor Del sirviente Les protegen Madre mía A mí me están ultando De lo lindo, Sergio Vale A ver, estrategia Estrategia Ahí hay un, tío Hay que disparar al sirviente Eso es lo primero Quiero que si le das En el centro de escudo Haces daño Sí, sí, sí Ahí, ahí Lejos de ahí En el ojo Sí, sí Eso es, en el ojo Vale Vale El que habla ¿Es nuestro espíritu O quién es? Ni idea Tengo curiosidad Pues a verlo Yo creo que hay que dispararle Ah, esto sí Sí Eso es Fin de la misión Ah, nada está mal Vale Está bien Nada está bien Ah, dentro Me gusta Está bien Me falta historia Pero A lo mejor un guión Un poquito más currado O por lo menos Que lo expliquen mejor Sí, que sea un poco más No sé Es que se termina la misión Disparando Y ya está O sea Se termina No hay No hay nada más Y eso me jode Pero mi estratega Sobrevió el colapso Rasputín Tenemos que